Javier, estamos en el cierre. Diría, creo que el público puede pensar lo mismo, ¿no? Yo creo que son diferencias interesantes, no son diferencias que en muchas ocasiones, incluso aquí mismo uno plantea, oigan, estas diferencias parece que es cosa de sentarse y se arreglan. Aquí da la impresión de que estamos ante algo que define rumbos del país mismo, ¿no? Bueno, y que de no procesarlo bien, entraña riesgos, incluso para el mismo diseño del régimen político que tenemos. Yo le he planteado que en la medida en que se le atribuyan al Ejército facultades extraordinarias o que la Constitución expresamente no le da, pues estaremos ante un cambio de régimen político en términos reales. Sí, sí, cuidado. Por eso creo que esto, por eso tenemos todos ese cuidado. Yo creo que hoy ya está colocado en todos los grupos parlamentarios el tema con la seriedad y la responsabilidad de vida y que incluso dentro de nuestras mismas diferencias hay coincidencias. Tere ha expresado que ella no está de acuerdo con esta gradación que se hace o este gradualismo que se hace del concepto de paz a través de una serie de conceptos, de obstáculos, en fin. Yo tampoco, yo tampoco estoy de acuerdo con que la ley trate de regular un gradualismo entre el riesgo y la amenaza. Yo creo que la ley no puede, en modo alguno, regular el gradualismo del tiempo de paz. Sería muy peligroso, daría para muchos conceptos. Pero eso está alrededor de documentos de trabajo, no de la minuta del Senado, hay que decirlo con toda claridad, porque tenemos varios proyectos metidos ahí en la comisión. Esto no está en la minuta del Senado. Una coincidencia dentro de la diferencia de la declaratoria es que debemos de leer el 29 con toda claridad, pero no sujetar la declaratoria al 29 porque no estamos reglamentando eso. Esa es otra ley, esa será otra legislación. Esta debe reglamentar el 89 sin dejar de ver todos esos artículos, porque si dejamos de ver todos esos artículos, entonces podemos dotarle de facultades al ejército que no tiene. Yo para eso digo que hay que revisar varios de los artículos constitucionales, incluido el 13 de la Constitución que la Corte ha vuelto a poner con toda claridad en la jurisdicción militar. Yo digo que es un tema que ya hay que echarle para adelante. Yo creo que en las mismas fuerzas armadas cada vez se está haciendo una conciencia de que llegó la hora de que el fuero militar sea un instrumento excepcional, absolutamente restringido para casos muy selectivos que tengan que ver realmente con la disciplina castrense. Ningún Estado democrático tiene el fuero militar hoy como el instrumento fundamental para investigar y sancionar las conductas de los integrantes. Son verdaderamente instrumentos muy excepcionales. Y más teniendo al ejército en la calle, ¿no? Y claro, así es. Y sobre todo sin restringir o suspender derechos, ¿no? Sí, claro. A ver, vayamos cerrando. ¿Qué piensas, Claudia? A ver, yo coincido con mis compañeros. ¿Habrá ley de seguridad nacional o no? Yo estoy segura que sí. Yo creo que... ¿La visualizas cuándo, Claudia? Yo la visualizo, digamos, creo que vamos a hacer el esfuerzo para que pudiera ser en agosto y en función de que eso fuera... Coincido con Javier, a lo mejor ya no sería pertinente la última semana de agosto pues ir un extraordinario y ya te esperas al ordinario. Pero creo que lo interesante es que todos estamos claros que sí hace falta, ¿no? Creo que hay dos temas que hay que salir en defensa de los diputados. Sé que yo no soy quien para hacerlo, pero digamos, reforma política... ¿Cuánto tiempo la discutió el Senado? Un año y medio, ¿no? Un año. ¿Ustedes cuánto tiempo tenían? Tres, ¿no? Tres días. Estaba difícil. Y ley de seguridad nacional pasa un poco lo mismo. Sin duda. Yo creo que es importante que el público... Ahí hubo un manejo insincero también del Senado con relación a la reforma política. ¿Por qué? Hubo un manejo insincero porque nos dieron una reforma constitucional a tres días de cerrar el periodo ordinario y luego se ha colocado también sobre este tema una expectativa no correcta. Sobre expectativa, diría yo, ¿no? Pero mira, yo aprovechando el tema de la reforma política y para empatarlo un poco con el tema de seguridad nacional. Yo creo que esta, digamos, de pronto construcción que existe de cómo está sí o no ahorita, a nadie beneficia. Tú lo estás viendo. Es un tema muy complicado. Igual la reforma política que implica un cambio sustantivo de la forma en la que se ejercen facultades presidenciales en México de las Fuerzas Armadas. Y yo creo que lo que todos tenemos claro es que sí hace falta reformar la Ley de Seguridad Nacional. Tenemos claro los parámetros, derechos humanos, fuero militar, pues para lo que tiene que ser, pero no en relación con los civiles. Tenemos claro que tiene que ver con una situación, digamos, no ordinaria y no necesariamente, o sí, habrá que discutirlo, ya en eso estamos, y tiene que ver con suspensión de garantías y entonces pasamos a otra ley. Y sobre todo, y yo creo que eso es muy importante, que tiene que tener un gran consenso de los grupos parlamentarios que hay en el Congreso. Esta no es una ley que se pueda imponer por mayoría, esta no es una ley que puedas decir, así es porque yo creo y yo pienso y mañana lo hago. Somos 50 más uno, ¿no? Exactamente. No es una ley de esas. Yo creo que pocas veces como legisladores nos enfrentaremos a una legislación más complicada, pero más toral para el Estado democrático y yo creo que estamos en esa línea. Nosotros, ¿qué queremos? Tenemos claridad para los ciudadanos en primera instancia, para las Fuerzas Armadas, un marco claro de actuación, que eso implica, pues desde luego, que los ciudadanos sepan cuáles son sus derechos, con quién pueden ir a decir esta autoridad hizo esto, quién es la autoridad responsable, claridad para los ciudadanos, para las Fuerzas Armadas, una distinción entre seguridad pública y seguridad nacional. Yo creo que esta confusión también es lo que ha hecho que sea tan complejo enfrentar el problema, esta confusión entre una cosa y otra, y eso es lo que nos interesa. Y estamos en eso, yo creo que estamos en eso y lo hemos probado, porque si no, si fuera una cuestión de mayorías, pues con todo respeto, ya estaríamos hablando de a toro pasado y no es así. A ver, Teres, vayamos cerrando. Pues estamos en la misma sintonía, ¿no? Estamos claros de que se requiere resolver un problema, dar certidumbre a la población, dar certidumbre a las Fuerzas Armadas y sobre todo preservar nuestro orden democrático y los avances que tenemos, ¿no? O sea, sabemos que pasamos por una situación muy, una situación verdaderamente delicada en el país, pero queremos caminar con la democracia por delante. Yo creo que estamos viendo, hay buena voluntad, hemos ido acercando posiciones, así que vamos a hacer un trabajo muy, muy minucioso por encontrar la cuadratura al círculo y pues siempre que estemos acotando atribuciones, estableciendo contrapesos, introduciendo claridad, responsabilidad, rendición de cuentas, eso es lo que da realmente certeza a un procedimiento como este, ¿no? Entonces, creo que ese es el ánimo con el que estamos. Déjame decirte que este acuerdo no lo teníamos hasta ahora. Eso está muy bien. Yo celebro que tengamos este acuerdo, por lo menos en lo fundamental, de que si hacemos eso, sí debe haber una reforma a la ley de seguridad nacional y no posponer al ideal, sino solo colocarlo en otro proceso propio, el de la seguridad humana como un proyecto integral. Estamos, les pregunto ahí, entre esta necesidad de resolver un problema, que yo creo que todos sabemos que es el de la seguridad con todas las vertientes, y modernizar nuestra democracia. Hay por ahí, ¿no? Creo que por ahí serían como dos variables, porque esto entraría en un proceso de modernización de la democracia, de participación, de ideales. Porque la final de cuentas, la seguridad nacional actúa en un régimen democrático. Por supuesto, sí. Y yo creo que esa es una premisa que tenemos que tener en todo momento presente, ¿no? Bueno, y qué bueno fue que este programa sirviera para inicio de acuerdos, que no acuerdos generales. Porque es un exagerado, Javier Corral, ya habíamos platicado de esto, y lo habíamos dicho, si no somos capaces de construir una ley de seguridad nacional con estos parámetros, pues cerremos el changarro y no somos legisladores de la nación, ¿no? Si no lo podemos hacer, pues estamos muy mal, y sí podemos. Yo creo que trabajando concienzudamente, como hemos venido haciéndolo, y sin presiones extremas, porque el tema también es que luego hay jalones duros, y entonces se nos empieza a romper el cuadro, entonces creo que podemos lograr algo. ¿Tú crees que haya ley de seguridad nacional, Tere? Pues yo creo que sí va a haber, ¿no? Hay voluntad para hacerlo, y creo que vamos a tener una propuesta. ¿Tú, Javier? El PRD tiene un documento, que ahora yo he leído con mucho cuidado, de sugerencias a la minuta del Senado, en el que, de entrada, debo decir, se mantiene la declaratoria de afectación a la seguridad interior, como figura, con otras variantes, con algunos otros mecanismos. Yo creo que sí va a haber. Lo importante es que se ha retirado de este tema esa presión de que teníamos que sacarlo en un extraordinario. También nos ha ayudado mucho la Corte. Sí, con lo del fuero militar. Con lo del fuero militar, sí. Destensó una buena parte de esta discusión, porque yo sí creo que aunque desarrollar el tema del fuero militar es sustantivo del Código de Justicia Militar, esta declaratoria debe contener una previsión legal en su actuación a dónde deben ser investigados y sancionados los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Y cuál fue la ayudada que nos dio la Corte? Pues que confirmó el criterio de que deben ser tribunales ordinarios, tribunales civiles. Ya si dentro de un año, dos años o diez años se reforma el Código de Justicia Militar, pues nosotros habremos dado un importante avance para esa precisión. Y que quede claro que no son criterios de orientación, porque se había interpretado inicialmente desde las Fuerzas Armadas que lo del fuero militar eran criterios de orientación. No son criterios de orientación. Sí, es un criterio de orientación. ¿De orientación? Sí, es un criterio orientador porque fue una decisión de consulta en términos de una recomendación de corte interamericana. Pero, a ver, no hay que darle vueltas. Si no se atiende el criterio orientador, dentro de tres meses va a ser jurisprudencia. Sí, sale. Javier, muchas gracias. Al contrario. Claudio, es un gusto. Gracias. Gracias a ti, Javier. Gracias que vinieron. Muchas gracias a los tres. Bueno, aquí andamos. ¿Cuándo regresaremos al tema? Para que volvamos a dar una segunda vuelta con avance. ¿Cuándo? Buenísimo. Buenísimo, dentro de 15 días. Órale. Bueno, si hay es periodo extraordinario, dentro de 15 días. Hay dictamen. Más de eso. Ya viene el dictamen, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Muchas gracias en nombre del canal del Congreso y de todos los que hacen posible esta emisión. Pásenla bien. Ya lo sabe, miércoles esta noche, si nos está viendo, el programa se repite el próximo domingo y el próximo lunes, por si usted quiere ver, escuchar la opinión de los legisladores en esta ocasión sobre un tema en donde hay diferencias interesantes, no caprichosas, en el tema de la Ley de Seguridad Nacional. Pásenla bien. Adiós. Adiós.